La minería ilegal está trayendo una serie de consecuencias nefastas para el desarrollo de nuestro país. Está trayendo convulsión social, hay problemas políticos, hay problemas económicos, y la sociedad en su conjunto, en la zona de Puerto Maldonado, en la zona de Madre de Dios que limita con Brasil y Bolivia, se encuentra convulsionada. El hecho de que hayan muertos, detenidos y heridos, hace ver que la situación está en estos momentos harto difícil. Así es, y lo que las personas deben conocer es que este paquete de leyes que modificó el Código Penal y que ha entrado en vigencia a partir de este viernes 16, en realidad responde a una necesidad, a un clamor de todo el país, y es que no podemos permitir que la minería ilegal y sus diversas modalidades sigan causando tanto daño, no solo al ecosistema, a los recursos naturales, sino que están vinculados a delitos tan graves como la trata de personas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Era una necesidad, reitero, así que ahora vamos a presentarles un informe que ha preparado nuestro equipo periodístico acerca de las nefastas consecuencias de la minería ilegal. Lo vemos. La minería informal no solo es sinónimo de ilegalidad, sino también de pobreza, caos, violencia y protestas. Los últimos hechos de violencia suscitados en Madre de Dios son producto de una protesta que pretende derogar los decretos legislativos 1100, 1101 y 1102 que ordenan la minería a pequeña escala. No es como erróneamente se quiere hacer creer a la población que se quiere erradicar la minería artesanal, todo lo contrario. Estos decretos buscan impulsarlos a la formalización, pues estos mineros ya se están agrupando. Solo se sanciona a los ilegales, a quienes quieren actuar al margen de la ley. Los operativos de la Fiscalía son constantes para destruir las pozas de extracción de oro, interviniéndose a personas dedicadas a la actividad de extracción ilegal. Imágenes como estas son constantes. En estas intervenciones se suelen encontrar balanas y picos a orillas de la quebrada, además de precarios campamentos donde se instalan personas que llegan a trabajar en minería ilegal. Otores, fotobombas, balanzas, ternas, cocinas a gas, galones de petróleo, los mismos que se encuentran escondidos, campamentos destruidos e incinerados. Lo más triste y preocupante es que estas extracciones ilegales causan la destrucción del bosque y alteran el ecosistema. Por eso la Fiscalía constantemente realiza acciones preventivas e investigaciones con la finalidad de identificar a los presuntos responsables de esta ilícita actividad. Pero hablar de minería ilegal es hablar de criminalidad asociada, ya que no solo se refiere a la contaminación ambiental, sino también a otros terribles problemas que afectan a la zona, tales como el tráfico ilícito de drogas, explotación infantil, lavado de activos, etc. ¿Pero qué es la minería ilegal? La minería ilegal en el Perú es una actividad económica que consiste en la explotación de minerales metálicos, como el oro, y no metálicos, como arcilla, mármoles, entre otros, sin sujeción al control y regulación social y ambiental por parte del Estado peruano. Un aspecto que caracteriza a los involucrados es que actúan de manera premeditada, al margen de la ley. Por lo general, esta es una característica de los mineros que utilizan maquinaria e invierten en métodos tecnificados, a diferencia de otro sector que trabaja sin maquinaria pesada. Por eso, con el Decreto Legislativo 1102, hoy se penaliza a quienes financian estas actividades con 4 a 12 años de prisión. El método más empleado y dañino son las dragas, que se instalan en los lechos del río, con maqueras de succión de hasta 12 pulgadas de diámetro para extraer el material del fondo del cauce del río, cuya operación requiere de una bomba de sólidos. El panorama realmente se torna triste. Este cielo gris cubre lo que un día fue vegetación y bosque, ahora convertida en zona tomada por la minería ilegal. Los extractores ilegales conocen las reglas y saben cómo evadirlas. Los brasileños son los principales compradores de este oro extraído ilegalmente, que siguen los comerciantes limeños. Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado. Además, explotan los recursos con poca recuperación y alta depredación de los mismos, sin tener ningún cuidado por el medio ambiente. Por eso, un tema de sanidad y ecología, ahora son los decretos legislativos 1100, 1101 y 1102 que permitirán sancionarlos. Según datos del Ministerio del Ambiente, la minería ilegal genera deforestación, degradación del suelo, deterioro de la calidad del agua en ríos y quebradas, desaparición de flora y fauna acuática, emisión de ruidos, contaminación por hidrocarburos y desechos sólidos, entre otros. Se calcula que por cada kilo de oro que se extrae, se usa 4.700 kilos de mercurio, que es un químico que contamina las cochas y afecta a los peces y la cadena alimenticia. Por eso, nuestros fiscales de prevención del delito y especializados en materia ambiental, seguirán combatiendo la ilegalidad, seguirán realizando operativos para desterrar la minería ilegal que tanto daño le hace al país.